hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les vamos a mostrar dónde comer en usuaria argentina para nosotros una de las mejores partes de visitar un nuevo destino es poder probar los platos del lugar y disfrutar nuevos sabores y vino muy rico el vinito samuel y yo estábamos muy emocionados por probar la gastronomía aquí en el fin del mundo así que en este vídeo vamos a compartir algunos de los restaurantes que visitamos durante nuestra visita probamos platos como ravioles negros con tinta de calamar centoda al disco abadejo con queso roquefort pasta con mariscos y mucho más para mí la mejor restaurante aparte de eso también le gustamos vino cervezas y postres así que traigan su apetito y comencemos este tour gastronómico de usuario nuestra primera parada fue la taberna del viejo lobo esta es la taberna más austral del mundo tiene un lindo diseño náutico y está ubicada en el mismo edificio que la galería temática de historia fue llena así que luego de visitar el museo pueden subir a comer hemos venido a cenar o tal vez merendar porque todavía es un poquito temprano y estamos en la taberna del viejo lobo esta es la taberna más austral del mundo y de comida hemos pedido una súper picada que tiene de todo impresionante aquí los langostinos tenemos pollo frito sin toda queso jamón crudo jamón serrano papas fritas y luego las salsas porque empezamos muchas comidas también le pusimos limón bien buenos aunque esto eso me dijeron son estas en tona son como croquetas todos ricos pero mi favorito este sin tosia todos deliciosa y después torta verdad absolutamente ok excelente ahora mi postre este creo que se llama chaja y es una torta de vainilla tenemos dulce de leche crema con duraznos más crema encima y también trocitos de merengue uy este bocado tiene que tener un poco de todo ok un super bocado deliciosa ese es el tipo de torta que tuvimos en nuestro matrimonio con este relleno bien rico muy muy rico bueno y no tengo ganas de compartir y el postre de samuel torta de dulce de leche con coco con coco miren eso ahí pueden ver el relleno ahí lo ven bien parece como un mousse de latina muy dulce muy dulce muy dulce muy rico nuestra próxima parada fue el bodegón fueguino que se especializa en platos típicos del sur con porciones abundantes amigos estamos el bodegón muy bien y no y el mamora no tec vino tiento vino de la casa buen vino si uno de nuestros favoritos sí así que saludo amigo saludo luego la comida para mi plato yo pedí el abedejo al roquefort con puré de zapallo muy muy bueno tiene bastante roquefort cremoso derretido sobre el pescado así que si les gusta un queso fuerte es un buen plato para mí nuevo plato sí pechuga con champiñón y salsa de salsa de gravy un poco de pollo champiñón muy bien perfecto muy saboroso típico de bodegón de argentina ahora para el postre hemos pedido un helado de calafate ahí lo tienen como ya les hemos dicho si comen calafate regresarán a patagonia así que cada vez que tenemos la oportunidad comemos calafate en postres en mermeladas en bebidas como sea y el siguiente restaurante que visitamos fue isabel esta es una pequeña cadena de restaurantes que se especializa en comida al disco ya habíamos visitado este restaurante en el calafate pero en usuario tienen otros platos que queríamos probar específicamente sin toda el disco cerveza vigo perfecto por el día del sol poquito calor pero está perfecto muy frío cerveza disfruta salud salud llegó el pancito pancito artesanal con mantequilla una la esta es nuestra tercera vez comiendo en la cadena de restaurantes isabel dos tres veces sin calafate primera vez aquí en usuario y hemos pedido un plato con centona en el calafate no tenían esa opción así que estamos bien emocionados para que llegue la comida ha llegado la comida y les cuento esto es una delicia es un plato que tienen arroz tomate cebolla distintas verduras y especias nosotros pedimos el plato con queso parmesano si vienen a usuario tienen que venir a comer acá y pedir este mismo plato porque en el calafate no tienen esta opción tiene pescado o carne de res cordero pero no hay centona grande porción miren eso qué tal muy muy jugoso y sabroso recopado recopado moriscos en usuario si dos restaurantes muy muy bueno unos días más tarde regresamos a isabel nuevamente para degustar otro plato en el menú como ya se estarán dando cuenta este fue uno de nuestros restaurantes favoritos es hora de cenar y estamos a regreso en isabel el mismo lugar donde almorzamos ayer esta es nuestra cuarta vez comiendo en isabel dos veces en el calafate dos veces acá nos encanta la comida al disco y hoy hemos pedido mariscos con espagueti y salsa de crema exactamente y vino bonito salud salud muy rico el vinito la mala maría la mala maría si maldad y probemos tiene un poco de todo tomate zanahoria arvejas puerro cebolla en la sección mariscos ese es uno de los platos recomendados y la verdad que muy muy rico y por último otro restaurant que les queremos recomendar es cuad 1900 este restaurante tiene excelentes pastas y risottos y esperen a ver los postres nos gustó tanto que regresamos a comer acá unos días más tarde llegó la comida mi risotto con centora como pueden ver y tiene bastantes en toda bastante que eso está bien cremoso muy muy rico hay que ponerle más que son más 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 que son más que son más que son más que eso ya elegimos unos buenos platos bueno bueno samuel cuéntanos sobre tu plato que pediste ravioles con y que salsa y cuatro quesos salsa de cuatro quesos mucho salmón bien rellenitos esos ravioles gorditos muy muy rico te quedó un poco de queso en la barba perdón perdón comida en en usuario está muy muy bien muy bien deliciosa muy lindos restaurantes en usuario patagonia bueno hemos pedido dos postres este es el que yo elegí son peras al azafrán con mascarpone y también parece tener frutos patagónicos así que vamos probando un poquito de todo el bocado perfecto buenísimo nunca he probado algo así bien rico una linda sorpresa la verdad que sí bueno samuel cuéntanos un poco sobre tu postre que elegiste torte de queso cheesecake con frutas patagónicos cómo está eso muy muy distinto muy muy delicioso para mí es la mejor restaurante y eso concluye nuestro tour de comida en usuario esperamos que este vídeo les haya dado algunas ideas de los platos que pueden disfrutar aquí en el fin del mundo si les gustó el vídeo los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto chao chao